25 años, 25 largos años de espera han llegado a su fin. Los buquis están de regreso y vaya de qué forma, pues anunciaron cinco conciertos en México en algunos de los estadios más emblemáticos del país. El Estadio Caliente de Tijuana será en el que abrirán la gira el 3 de septiembre. Después, el 10 del mismo mes se presentarán en el Estadio Sultanes en Nuevo León. Cinco días más tarde, el destino será Guadalajara en el mítico Estadio Jalisco. La gira continuará el 5 de noviembre en el Estadio Venustiano Carranza en su ciudad de origen, Morelia, Michoacán, para finalizar el 3 de diciembre en el colosal Estadio Azteca de la Ciudad de México. Hay que recordar que la agrupación comandada por Marco Antonio Solís ya había tenido una gira previa en Estados Unidos que logró un sold-out en todos los recintos donde se presentó, y logrando acomodarse como la segunda gira más lucrativa en el mundo, según la lista Polestar, con ingresos de hasta 5.1 millones de dólares por ciudad, solo superados por The Rolling Stones. Sigue este y otros contenidos a través de la lista News.